Oye, y fíjate que el que no le gusta poner suegra de por medios a Cristian Castro, porque sorprende una vez más y aplica el dicho que un clavo saca otro clavo, me encanta este muchacho eso de clavar, o sea de clavos, ¿no? Porque presume en sus redes que ya tiene una nueva novia y hasta la presenta el gallito público una foto en sus redes sociales acompañada de una rubia con el mensaje mi novia hermosa. La mujer le corresponde porque aunque él borró la imagen minutos después, ella le replicó y se ve feliz. Se llama Ingrid Warner, es abogada, artista plástica y todo indica que es el nuevo amor del gallito feliz. ¿De dónde será? Bueno, pues ya sabes dónde se está metiendo, ¿no? Claro, se fue hasta Londres, no, yo creo que como él se mensajea a través de Instagram, se fue a Londres con ella a buscarla porque ella tiene cinco hijos, tiene no uno, no dos, no tres, no cuatro, cinco. A Cristian no le gusta tanto eso porque entonces no lo pueden perseguir o seguir por el mundo. Entonces no sé cómo va a llevar a cabo esta relación de tantos chamacos y no sé de qué nacionalidad sea, pero andaban en Londres. Eso sí les puedo decir. A ver, tiene 370 mil seguidores Cristian, ¿no? En su Instagram, que es por donde les manda el mensajito, está la cuenta verificada, o sea, tiene conciertos y no le importa. Si te metes a... una como mujer lo hace, no digamos que no, si te metes a buscar información en Google. Pues no sé qué les dirá o cómo las convence porque sí hay que dar un repaso a toda su historia amorosa y ver que no las trata bien, que acaban dolidas, que además siempre las hace quedar mal a ellas cuando él es el que se porta mal. Sí, no, creo que la verdad es poco caballeroso, Cristian. Sí. En ese aspecto y como artista pues es otro boleto, pero híjoles, creo que sí tiene una dificultad con las mujeres, mi querido Cristian. Notorio. Y dificultad con estar consigo mismo, no sabe estar solo. Yo creo que este es hasta el problema, el problema es él y mientras él no se atienda, porque no cree, creo que creo que no cree ni en los psicólogos, debería de atenderse, porque se nota como dice su estado emocional no es positivo y entonces va atacando por la vida a las mujeres como a Mariela, que dejó todo por seguirlo, porque él le dijo quiero que seas mi manager, quiero que estés conmigo, que cuides mi imagen, que cuides mis redes, ella con toda la buena intención viene, le dedica, pues no fueron tantos días, pero los días que estuvieron juntos y luego ahora dice, ya se fue el trauma. ¿Cuándo? Pues fue él, ¿no? Oye, es que Cristian, si es un muchacho que tiene pues las emociones, salud. Gracias. Las emociones. No, siempre me regañan, que no se debe estornudar así. Ah, no dicen que hace daño, pero estoy al aire. Sí, yo creo que está complicado. Problemas emocionales, porque el loquito Valdés antes de morir en una entrevista me dice, ese sí está bien loco, pero ese en serio, claro, porque el loco Valdés no estaba loco. No, no, era un personaje. Así el personaje de loco. Entonces decía, mi hijo sí está loco. Sí, sí se debe atender, se ve que no, 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 no está contento con nada. Oye, y va a hacer dueto con su sobrina, con Fernanda Castro, la hija de Ángel Caribe y José Alberto Castro, que se lanza como cantante, estaba en Miami haciendo su lanzamiento hoy. Ah, bueno, pues le dejamos mucha suerte, exactamente.